Estando en un bar de gavar y esta historia se puso a contar Me vine del llano cansado de tanto trabajo pasar Vaya me perseguen, me acosan y todos me quieren matar El limpio y el rojo, un grande sartor ya me suelen Atrapa cuando de noche me dispongo a descansar Atrapa cuando de noche me dispongo a descansar Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa Y a los ciudadanos les gusta comer mi carne guisa ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más seis que teníamos! ¡Y el cuarto! ¡Más de diez! ¡Fey, cuatro y diez!